Tengo la piel ardiendo en fuego, que corre por mi cuerpo, cada vez que te mira mi deseo. Mira, no te confundas vida, amarte no pretendo, de atarte a mis días. Si hago contigo, todo lo que imagino, sería el paraíso, anocheceré contigo. Vente conmigo, acércate a mi nido, no muerdo y si tú quieres, te muerdo despacito. Tengo un rinconcito entre mis brazos, el instinto atado a un lado, la feroz manera de beberte a tragos. Mira, no te confundas vida, no quiero luz de día, y amaneceré entre tus brazos. Si hago contigo, todo lo que imagino, sería el paraíso, anocheceré contigo. Vente conmigo, acércate a mi nido, no muerdo y si tú quieres, te muerdo despacito. Que me sube y que me baje este calor, que me atraganta, que me destruye y me envenena. Te deseo sobremanera, no creas que pretendo arrojarte entre mi cama. Te doy amor eterno y mientras me quitas las ganas. Si hago contigo, todo lo que imagino, sería el paraíso, anocheceré contigo. Vente conmigo, acércate a mi nido, no muerdo y si tú quieres, te muerdo despacito. Vente conmigo, acércate a mi nido, no muerdo y si tú gracias, te muerdo despacito.